¡Suscríbete! 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 Y no hay peor ciego que aquel que no quiere ver Pero con fe manito que con Dios se va a poder Usted ya está en todo lo del otro y yo estoy en la mía Buscando mi hermanito los días Y nunca me desesperé porque ya sabía Que pronto mi momento llegaría Usted ya está en todo lo del otro y yo estoy en la mía Y siempre ando a buscar todos los días Y nunca me desesperé porque ya sabía Que pronto mi momento llegaría Que yo no iba a superarme Ahora estoy buscando aquel que me lo dijo Enséñale que el día de arriba me bendijo Entre el dinero y respeto, el respeto yo relijo Por eso es que papá Dios nunca se olvida de sus hijos Y voy a poner bacano a tú el que me rodea A los que me acompañan cuando estaba en la fea Después de tanto sufrimiento gané la pelea Es tú el que menos hable y el que más josea Ando atrás de mi norte Círculo cerrado se mueve el que no aporte Mi banco está ready, llegan los reportes Me cuido de la adema Que viaja sin visa ni pasaporte Y se disfrazen una gente que me importe Ustedes están en todo lo del otro y yo estoy en la mía Buscándome el money todos los días Y nunca me desesperes porque ya sabía Que pronto mi momento llegaría Ustedes están en todo lo del otro y yo estoy en la mía Y siempre andamos acá todos los días Y nunca me desesperes porque ya sabía Que pronto mi mundo llegaría Yo le doy la gracia por llévame donde estoy No puedo quejarme porque perfecto no soy Siempre con un miraje que me nega yo le doy Mami no te preocupes que por tu casa voy ¿Quién diría? ¿Quién diría? Y ahora estoy feliz mientras antes ella sufría Estoy haciendo deligencia y envidiando tú lo hacías Me estás viendo coronosa y te llenas de malas mías Y aquí pa' millonario, se acaban los puertos En mi propio barrio que era un apartamento Una sobrevivir en esta selva de cemento La anema no la pago y como quiera yo la siento Ustedes están en todo lo del otro y yo estoy en la mía Buscándome el money todos los días Y nunca me desesperes porque ya sabía Que pronto mi momento llegaría Ustedes están en todo lo del otro y yo estoy en la mía Y siempre andamos acá todos los días Y nunca me desesperes porque ya sabía Que pronto mi momento llegaría This is the facial remix Indica Albertico Que lo que tú dices ahí Estamos activos manito No la dejes caer Dice la palabra en Corintios 1.28 Que Dios escogió de los vil y menospreciados Para avergonzar a los que se creen sabios Tú podrás tener lo que tú quieras Tú podrás ser el más duro, el que más hace bultos Es más, el número uno del país Y Dios puede escoger al que menos tú esperas Y destronarte Recuerda siempre los pies en la tierra, la humildad Y bienaventurado el varón Que con el sabor de su frente Lleva el pan a su hogar Y lo hace honradamente Que Dios me lo bendiga, República Dominicana Dímelo, gueto Que lo que tú dices, Remy Lo estamos adivinando Lleva el pan a su hogar Lleva el pan a su hogar Carpins Fiber Music Lleva el pan a su hogar 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 Lleva el pan a su hogar